Resultado de la reforma judicial aprobada por el Congreso Federal con mayoría de Morena y partidos aliados, este lunes 23 de septiembre el Consejo General del INE dio el banderazo de inicio al proceso electoral extraordinario para elegir el 1 de junio del 2025 a más de 800 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, en la que a la Junta Local le tocará organizar la elección de jueces federales en Coahuila. Estamos a la espera de que se emita la normatividad secundaria para conocer los detalles de cómo estaríamos organizando la elección, ya en términos operativos, logísticos, o en su caso el Instituto Nacional Electoral estaría generando lineamientos conforme lo establece la propia disposición constitucional para nosotros diseñar de forma inicial pues esos instrumentos para ir a la elección. Manifestó que desconoce todavía por cuántos jueces federales en el Estado les tocará votar a los coahuilenses, cuál será la dinámica o distribución de recursos públicos para campañas y cuál será el costo de dicha elección, pero asegura que el personal del INE está capacitado para organizar cualquier tipo de elección en Coahuila. Y para el caso del Instituto Electoral de Coahuila, su consejero presidente Rodrigo Paredes Lozano dijo que está en espera de que el INE les informe en qué van a colaborar en esa elección federal, mientras se define cómo y cuándo será la elección de magistrados y jueces del Poder Judicial de Coahuila que sí les tocará llevar a cabo. Este mismo decreto aprobado señala que las entidades del país tendrán que realizar también elecciones de magistrados y jueces en dos momentos, puede ser en el 2025 o en el 2027, pero esta es una determinación que tendrá que tomar el Congreso o el Estado al armonizar las leyes, el Código Electoral y la Ley del Poder Judicial para determinar si vamos a elecciones en el 2025 o en el 2027 en Coahuila en cuanto a jueces y magistrados. Para ambos casos, tanto José Luis Vázquez López del INE como Rodrigo Paredes del IEC coincidieron en que deberán modificar sus proyectos de presupuesto para el próximo año, pues tendrán que contemplar entre sus gastos la elección de jueces y magistrados tanto locales como federales que no tenían en proyecto, pues el 2025 originalmente no era un año electoral. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Jesús Castro.